Las autoridades departamentales dieron a conocer un video que sirvió como prueba para ayudar a desarticular la banda delincuencial conocida como Los Gatos en la ciudad de Buga. Tras siete meses de investigación por personal de Sijín, bajo la coordinación de la Fiscalía, se logró dar captura a tres hombres, los cuales integraban la banda delincuencial Los Gatos. De acuerdo a la información oficial, estos hombres fueron capturados por los delitos de hurto calificado y agravado. Y así quedó registrado el accionar de los delincuentes luego de interceptar a una pareja que llega hasta una vivienda y son abordados por los motociclistas y quienes al parecer le hurtan sus pertenencias. Según las investigaciones, la modalidad en la que operaba esta banda era mediante atraco con la utilización de armas de fuego. Uno de los capturados presenta antecedentes judiciales por el delito de hurto en el año 2012. Según el informe oficial, con estas capturas se logran esclarecer tres hechos judiciales perpetrados el presente año en la Ciudad Señora. Uy, de Anorto Albaiza, CNS Noticias Buga.